Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme es mañana Puedo sacarte de un día Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo borrarme mi memoria Puedo borrarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo olvidar tu sonrisa Puedo olvidar tu mirada Puedo olvidar tu mirada Puedo olvidar tu reza Puedo olvidarte aunque te quiero Puedes vivir Puedo olvidar tu mirada Puedo olvidar tu mirada Puedo olvidar tu mirada Puedes echarme de tu vida Puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré Es que sabes que nunca te olvidaré Olvidar tu sonrisa Olvidar tu mirada Olvidar que rezaba Para que no te marchabas Olvidar tus locuras Olvidar que volabas Olvidar que aun te quiero Más que a vivir, más que nada Puedes pasar tres mil años Puedes besar a otros lados Pero nunca te olvidaré 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 En la parte de este momento